Hoy vamos a hacer unas hamburguesas caseras, unas hamburguesas fáciles y muy económicas para hacer estas hamburguesas. Los ingredientes que vamos a usar para estas hamburguesas va a ser una libra y media de carne molida, opcional tocino, azúcar morena, esta es para el tocino, esto es algo opcional si quiere. Vamos a usar tomate, lechuga, cebolla, pepino. En una bandeja ponemos el tocino, le agregamos el azúcar y lo metemos a un horno para que se termine de cocinar y empezamos con el próximo paso. En un bol agregamos la carne, le ponemos el sazón, el sazón está en la descripción, revolvemos y hacemos las hamburguesas. En una cazuela agregamos un poco de mantequilla y ponemos el pan para tostarlo de esta manera. En un sartén ponemos las hamburguesas a cocinar de esta manera. Y ya que esté cocinada de un lado la carne la volteamos para que se termine de cocinar del otro lado. Ya que esté cocinada la carne agregamos este pan, le ponemos mayonesa, la mayonesa está en la descripción. Le agregamos pepino, le agregamos lechuga, tomate, cebolla. Y aquí ponemos esta carne con el queso y aquí también agregamos el tocino. ¡Suscríbete al canal!